Si te quiero quieres, si por qué te quiero quieres, que yo la muerte reciba, si por qué te quiero quieres, que yo la muerte reciba, eso sí que no haré yo, eso sí que no haré yo, va a darme pa' que otro viva, eso sí que no haré yo.